Y ahora vamos a hacer misiones totalmente obligatorias y ¿quién será? Fantástico. Ingeniero Bill Murray. No esperaba menos. Confirmar. Ah, bueno. Y esto... Lo siento que me muero. Misión fácil. Recompensa Bill Murray. Hay un botón que no recuerdo que estuviera antes, que es autocompletar pelotón. No sé si es parte de algún mod o no me di cuenta de la otra vez, pero se puede hacer así. Gente con especialidades y todo eso. Ahora, tenemos a dos soldados. Especialista. No me hace falta porque no tengo botiquín todavía. Pero hackear desde lejos me vendría bien en esta misión seguramente. ¿Sabes qué? Para esta misión voy a poner a... El especialista sí que lo voy a poner. A Mary Gray esta. Y voy a poner a Morgan Freeman y a Nicolas Cage. Vamos a empezar a subirlos ya directamente, ¿verdad? Yo creo que sí. Mira, Nicolas Cage tiene cara entusiasmado. No le veis cara entusiasmado, yo le veo cara entusiasmado. Y el tío de las explosiones es muy importante porque explosiones siempre es bueno. Bueno, y ahora a personalizar a la gente. ¿Sabéis que cuando jugué sin grabarlo ponía personalizaciones a la gente y no se moría? ¿Os lo podéis creer? Porque yo no. Era como, Dios mío, he personalizado a esta persona y no ha muerto inmediatamente. ¿Qué coño ha pasado? Así que, total, estamos en dificultad. Cobarde. Vamos a personalizar a la gente. ¿Y todos con granadas? Sí, sí, sí. Granadas a casco, porro. Nicolas Cage, la camisa no te pega ni con cola. Hay que personalizarte. Vamos a personalizar a la gente. Ahora sí que es importante. Pero sobre todo para que me salgan con las armaduras mejores. ¿Qué armadura te pega Nicolas Cage? Fantástico. Esta me gusta, no sé por qué. Nicolas Cage. Ah, sí. Y Morgan Freeman. No sé si habrá alguna, a lo mejor, que sea de tu estilo, pero buscamos algo. ¿Dónde estaba? Siempre me pierdo en el menú este, no sé por qué. En camiseta, o sea, Nicolas Cage. Morgan Freeman. Ah, sí. Morgan Freeman. Héroe de acción. No van a morir. Y sabéis por qué no van a morir, porque son Morgan Freeman y Nicolas Cage. No pueden morir, son demasiado protagonistas. Además, Morgan Freeman tiene que aguantar hasta el final y tendrá que ser nuestro consejero. Tendrá que ser el típico viejo sabio que nos da consejos y explica todo lo que ocurre. Porque es el más sabio del mundo. Porque es Morgan Freeman. Todos personalizados, poco a poco. Los datos de la red de Adven a través de un punto de acceso de la zona. Y ahí están los lagazos de los que hablaba. Proteger dispositivos para la última operación de los alienígenas. Y pantalla completa es a partir de ahora. Que queda más cinemático, por Dios. Y quería poner esta realmente, pero bueno. Menas 1-5. El enemigo se prepara para destruir el pinchazo de datos instalado en las cercanías. No tenemos mucho tiempo. Debemos acordonar la zona y asegurar el dispositivo a toda costa. Pero puedo hackear cosas. Espero que haya alguna cosa de hackear. Porque hackear es bueno. A ver. Empecemos con Nicholas Cage que está personalizado. Que es lo peor que puede pasar. Hasta el coche. Hasta el coche. Quiero crear... Ahora diré cuando me toque personalizar a los soldados. ¡Ajá! Vamos a hackear las cosas de hackear. Sin duda. Porque hackear es bueno. Y ahora mismo tendrás súper poca experiencia de pirateo. Pero... A ver qué pasa. Hackear... Ahora mismo no mucho. ¡Wow! ¡Nope! No en este turno. Definitivamente no. Porque el pirateo si lo fallas... Te muestra hacia los enemigos. Por ahora quiero ver a los enemigos antes de decir... ¡Ey! Estoy aquí. O sea que en este turno no. Sobre todo porque ahora mismo tienen poco pirateo. Luego tienen una cosa absurda de pirateo. Y todo se piratea súper fácil. Pero... Jugando... Lo que probablemente lleva las misiones... En muchas de ellas se da dos... Dos tíos de hackear. Uno de ataque y otro de curación. Y esa combinación no es... Mala del todo. Es hasta ligeramente buena. Y podría haber algún enemigo en este edificio. Es una pregunta que... Habría que hacerse. No he visto nada. Me parece estupendo. Morgan Freeman. Morgan Freeman no sé por qué te veo... Que te pegaría, ¿sabes qué? Una escopeta y una espada. No sé muy bien por qué. Nunca te hubiera imaginado a lo mejor con escopeta y espada. Pero mirándote ahora... Pienso que a lo mejor... Te haría falta una escopeta y una espada. No sé por qué. No veo a nadie. Esperaba que saliera alguien ya. A ver tú, Kim Jong-un. Aquí, al lado de Nicolas Cage. Y nada de pedir autógrafos. Que ahora mismo no es momento. Oh Dios, además es coreano. Por amor de Dios. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vais? ¿Qué son esas prisas? Aquí no hay nada que ver. Nadie ha intentado piratear ninguna farola. Tantas ganas tienen de dispararle a esto. Vale, definitivamente hay un enemigo ahí dentro. Lo cual es natural. Pero ahora podemos hacer emboscadas. No sé por qué han venido corriendo. No suelen venir corriendo. Suelen estar patrullando, andando como las personas. Aquí tengo un flanqueo interesante. Pero lo más importante es que Kim Jong-un aquí tiene granadas. Para demostrar el potencial de Corea del Norte. Ha decidido empezar a bombardear cosas ya. Y en esta ocasión lo voy a probar. Y esto es una idea para empezar buena. Y en esta misión va a haber sectoides casi seguro. No, seguro. El problema es hasta dónde me puedo mover sin que me vean. Morgan Freeman, Nicolas Cage, codo con codo, como hermanos. Y a ti no sé dónde meterte. No te voy a mentir. Pero te voy a meter aquí probablemente. O puede que intente hackear. El problema es que empezar con una garnada es empezar con una garnada. ¿A cuánta gente puedo alertar? No vas a hacer nada todavía. ¡Uh! Quietos. Tenemos una cosa interesante. Que esto me mola. Esto es un 100% de acierto, ¿sabéis? Y en algunas partidas hay depósitos de combustible. Los típicos barriles estos rojos que en la vida real no existen. Que explotan cuando les disparas. Realmente barriles rojos no he visto. Pero cosas por el estilo. O sea que primero atacar y luego hackear es una idea. Pero me acabo de dar cuenta que puedo ahorrar una granada fácilmente. Porque esto está... Que ni he hecho aposta, oiga. Por amor de Dios. Así que vamos a hacer un tag team. Morgan Freeman, Nicolas Cage. Que no te lo puedes tú de creer. Ya verás qué risa. Y esto es disparo asegurado. Es 100%. No hacía falta ni dejar en guardia a Morgan Freeman. Qué hostia, mamá. Problema, que ahora saben que estoy aquí. Ahora, para no saberlo también. O sea, no es culpa suya. Que sepan que estoy aquí. La pregunta es, si me muevo para acá, ¿a cuánta gente vemos? A nadie. Me gusta no ver a nadie. Y ahora sí que vamos a hackear. Vamos a coger una cobertura por aquí. Tal vez tenerlo puesto detrás de la roca. Pero ahora hackear no es tan malo. O sea que todo está saliendo a pedir de Milhouse. Y con traje. Supongo que hipnografía. Esto es ser muy egoísta ya, a lo mejor. Pista sobre las instalaciones. Ni siquiera sabemos que es una instalación de Advent todavía. Quiero joder a los enemigos ligeramente. Aunque esa ventaja no es gran cosa. Casi ni siquiera tenía que haber hackeado esto. Pero bueno. Todos los enemigos tienen más movilidad y más defensa. Me encanta. Esa casa estaba desahuciada. Todo el mundo lo sabe. ¿Ves? Estas dos personas no estaban aquí. No he matado a dos inocentes haciendo esto. Eran infiltrados. Me han visto los alienígenas. Pero es su turno. Lo cual es bueno para mí. Un poquito parecido con los sectoides que encontramos durante la invasión. Su estructura que ahora incluye ADN humano. Son más fuertes que nunca. Y poseen un potencial siónico aún mayor. Gracias Morgan Freeman. Tú sí que sabes. Qué interesante todo lo que me estás diciendo sobre los sectoides. Cuéntame más, por favor. Sin mirar. Solo tirar granadas. A todo lo que se mueva. Tú no sé lo que eres. Eres distinto a mí. Granadas. Y ya está. Morgan Freeman. Tú quieres subir de nivel porque no tienes nivel subido. Tú estás en una posición muy mala. Esa posición se la había pedido a Morgan Freeman. La pregunta es... ¿Intento disparar o directamente tiro la granada? Porque es una muerte. Y muerte a estas alturas va a ser subir de nivel casi seguro. Granada, eh. Si es que... Se la ha chupacámaras el desgraciado. Muy mal, Nicolas Cage. Muy egoísta por tu parte. Esa cobertura se la había pedido a Morgan Freeman. Y yo te he dado a ti sin querer. En lugar de a Morgan Freeman. No pasa nada. Ni mirar. Granadas para todos. ¿Ves qué bien? Así me gusta. Fabuloso. Y tú quédate en guardia por gomias. Y piensa en lo que has hecho. ¿Vale? Muy egoísta por tu parte. Me parece muy mal. Nicolas Cage. Le das la mano y te coge el brazo. Estos actores de Hollywood es que no puede ser. Y todavía queda definitivamente gente. Y están disparándole a mi cosa. No quiero que le disparéis a la cosa esa que es mía. Creo. Y por aquí casi definitivamente voy a ver algo. He visto el objetivo pero no a nadie. Buah, esto es quedarse en guardia. Tenemos el objetivo a la vista. Protéjan ese equipo a toda costa. Hay muchas mejoras de muchas cosas que no voy a espoilear ahora para quien no lo haya visto. Pero al final del juego y antes estás muy cheto. Hay muchas ventajas que son casi ridículas. Pero honestamente tienes bastantes cosas en ese estilo que molan. Tú te vas a quedar un poco más atrás, Nicolas Cage. Protege a Morgan Freeman. Y nada de apuñalos por la espalda que te estoy viendo las intenciones. De verdad. Es que no hay respeto ya. Es un mundo demasiado competitivo. El de los actores de Hollywood. Y tengo una granada todavía. Lo cual es relevante a mis intereses. Y ahí está Johnny. Casi. 20%. Había que tener un poco de fe. 18%. Fantástico. Pero están en su turno. Se van a mover hacia mí o a alguna cobertura. Yo tengo granadas. Las granadas son soluciones a todos los problemas. ¡Oh! Intentarlo lo habéis intentado ahora. La ejecución regular. ¡Oh! Eso es malo. Eso es malo. Tenemos lo que me atrevería a definir como un problema. Un problema con la forma de apoyos de gente. Así que tengo que librarme de estos dos en este turno. Y ya preocuparme del resto después. Y de la forma va a ser tirando granadas. Por supuesto. Ahora. ¿Debería cubrirme hacia la posición en la que van a venir? Puede ser. No me hagas eso. No me hagas eso. No me hagas eso. ¡Mmm! Lo bueno es que los alienígenas que vienen de apoyo vienen en su turno. O sea. Que no atacan en el turno en el que bajan. Bien. Tenemos un pequeño problema. Ligerísimo y minúsculo problema. A ver. Necesito... No, el píxel mágico no hay. No existe. No consigo ver la puerta desde aquí. No tengo ángulo. De ninguna de las maneras. Cero. Imposible. Tengo que llegar hasta esa puerta. No puedo llegar hasta esa puerta. No hay píxel. La pared está demasiado en medio. La que sí que tiene es esta tía de aquí. Y de hecho estoy flanqueando al sectoide. Pero 52%. Aunque tenga 40% de crítico. Es jugársela un poco. Y empezamos con los diremas morales. Lo bueno es que puedo reventar unas cuantas coberturas al lado del alienígena. Lo malo es que... La gente que viene de este lado del alienígena no tiene coberturas para ellos realmente. Hablemos de movilidad. Morgan Freeman. A tu edad. ¿Cómo está lo de correr? Solamente hasta aquí. No te voy a mentir. No es ideal. Y Nicolas Cage. Yo no sé que sea fumado. Pero el tío... No corre. Puedo quedarme sin cobertura. O quedarme aquí. Al fin y al cabo los alienígenas no me van a atacar en este turno. Tirar una granada y asegurar esta muerte. Lo cual deja una combinación entre Morgan Freeman y esta para matar al alienígena. O sea que granada. Sectoide. Te prefiero muerto a vivo. No es nada personal. Bien. Menos coberturas a tu alrededor. 50% de salto. Sí y no. Generalmente no. Pero si fallo no se muere. Y este tío está fuera de la lucha ahora mismo. 50 y dos de todas formas. Tengo que hacer lo que no quería hacer de todas formas. Pero Morgan Freeman... Hostia de crítico. ¿Ves? De la otra no me fiaba. No es nada personal. Pero de Morgan Freeman siempre. Y ahora lo más cerca que pueda. Pateo una granada. Y ese tío está muerto. Fuera de combate. El otro tonto lo dejo en guardia. E incluso voy a tener un disparo de reacción contra los apoyos. Y granadas para todos. Y Nicolas Cage puede reventar cosas y subir de nivel que estaba deseándolo ya. Hasta tal punto de a lo mejor querer fastidiar a Morgan Freeman para subir de nivel él. Y matarlo. Traicionarle de alguna forma y que solamente él suba de nivel. Y así llevarse todo el protagonismo de la partida. Pero granadas siempre a todas horas. Y esos tres tienen una granada también que no te lo puedes tú de creer. ¡Buen trabajo! Kim Jong-un, sigues... ...haciéndome estas cosas. No nos vamos a llevar espectacularmente bien. Pero cuando haces cosas como estas pues relaja un poco el ambiente. A ver, puedo deshacerme de uno de los pequeños. Probablemente del que está más alejado. Pero este solamente él tiene... ...le va a ver realmente. Puedo flanquear al tío este muy fácilmente con Nicolas Cage que además lo está deseando. Pero también puedo flanquear a este. Pero flanquear también no es asegurar la muerte. Pero puedo flanquear y luego... ¡Tengo que recargar! O sea que... Sin duda tirar granada. Así que... ¿Qué plan tenemos? Creo que voy a tener que ejecutarlo paso a paso. 76% me parece decente. 40% de crítico. No te digo que a lo mejor hagas más cosas de las que deberías. Pero... Si me haces ese crítico... ...lo apreciaré bastante. ¿Ves? Esto es lo que no tenías que hacer. Lo cual me deja un dilema. ¿Puedo recargar y disparar sin moverme? O sea... ¿Va a ser disparar la granada? Sin lugar a dudas. La pregunta es... ¿Quién de estos tres se la merece más? Este tiene cobertura completa. Pero puede que lo vuelva a flanquear. No lo flanqueo. Definitivamente no con Morgan Freeman. Así que tengo que intentar dispararlos de cobertura media. Con la gente que puede disparar. Teniendo porcentajes asquerosos. La granada el capitán se la puede llevar porque nadie lo va a poder flanquear. Y las coberturas completas significan porcentaje asqueroso. Así que es un candidato principal para llevarse una granada a cuenta de la casa. De hecho... No llego a flanquear al tonto ese. Me cago en... Al de lejos. Me hubiera venido bien. Flanquearle. No te voy a mentir. El que me van a flanquear... Al capitán le gusta marcar, sí. Pero si no le hace falta moverse del sitio... Marca y dispara en el mismo turno. Si se mueve del sitio a lo mejor se mueve y marca. Pero si no se mueve del sitio, marca y dispara. Lo cual... Da más porcentaje de que te disparen a esa persona. Y puede que muera. Estamos sin granadas, ¿verdad? Pero no me arrepiento de nada. Tengo una realmente. Y si pudiera matar a dos a la vez, molaría. Pero están súper alejados. Así que el capitán va a ser el que se la va a llevar la granada. Es una muerte segura. Y los otros dos son normalitos. Esperemos que no me maten. No me van a marcar. Y ahora todo depende del azar. De los 50% aproximados que tengo por ahí. Voy a quitar un par de coberturas por ahí, pero no van a hacer gran cosa. Y ahora va a haber que disparar. Si es que no me queda otra. 49, 47. 49 es más que 47. Morgan Freeman con los disparos por debajo del 50%. Que no se los cree ni él. O aproximadamente el 50%. Y ahora el tío este ya no me puede flanquear. Esta cobertura es bastante, bastante segura. Y como un solo enemigo de nivel primero de todos los enemigos del mundo. Dudo que me mate. Estoy por dejarlo en guardia. Si quiere correr el porcentaje será ligeramente mayor. Pero Morgan Freeman lleva una buena racha que no te lo puedes tú de creer. 53%. He acertado demasiados 50%. Esto... Estoy ligeramente inquieto. Pero me puede flanquear si se llega a mover tal vez. Voy a dejarlo en guardia. Si sale de la cobertura para intentar flanquearme. Que pague por ello. No va a moverse, pero... El porcentaje debería ser bajo. Aún así ha dicho que le importa 4 mierdas. Porque él sí que ha acertado el 50 y pico. Pero esta vez... En serio no piensa flanquear a la gente. Este es el último grupo de enemigos. Tiene que serlo. Ea, puede haber sido peor. Que se lleve algo de experiencia. Que suban de nivel la gente especialista me gusta. Por lo menos no se ha movido y no ha flanqueado. Que entonces puede tener crítico. Creo que puede tener crítico. No estoy seguro. Podría haber sido peor. Todavía no hay ninguno muerto. Porque ningún coche ha explotado. Y cosas de esas. Que me encantan. Y han sido personalizados. Y no han muerto. Lo cual ya es un punto a mi favor. Al contrario de la otra vez. Que a todos los tíos que le ponía camisas distintas. Atraían las balas. Nadie sabe cómo. Todos. 100%. Ahora ya 100% de gente personalizada que no ha muerto. Lo cual es increíble. Tengo unos cuantos mods más. Que todavía no han entrado en ejecución. Ya explicaré cuando salgan. Pero ya digo. Nadie ha que cambie mucho la jugabilidad. Esperaba algún tipo de curva de aprendizaje para nuestros nuevos reclutas. Pero han hecho un gran trabajo, comandante. Es que es Morgan Freeman. Míralo. Sin mangas de camisa. Qué orgulloso está. Morgan Freeman. ¿Qué clase quieres? Ha decidido que le gusta la escopeta y la... Y la cuchilla. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora. Dios mío. ¿En qué fregaos te vas a meter? Nicolás Case especialista. ¿Has tenido envidia de la especialista? Bueno, pues nada. Hazlo hacker a Nicolás... O sea, a Nicolás Case. No, a Morgan Freeman. ¿Por qué? Morgan Freeman ha decidido que quiere la escopeta y la navaja de Albacete. Para ir rajando a la gente. Que no va a hacer. Porque... Spoiler. Voy a crear más o menos las dos subclases. De cada soldado. O sea... Francotirador. Tío con pistola. Hacker de ataque. Hacker curandero. ¿Cuál es la otra clase que hay? Francotirador. Hacker. Granadero. Solamente hay una clase. Bueno, no. Granadero y granadero de apoyo, digamos. Granadero y apoyo más bien. Que es marcar a la gente. Hacer disparos de reacción y cosas por el estilo. No, disparos de reacción están en realidad en el otro médico. Pero bueno. Y... Tío con escopeta o... Tío con escopeta. La katana. La... La navaja. Es... Una... Mierda. Fatal. Como el culo de mal. Pero lo peor que he visto en mucho tiempo. Es... Malísima. Las... Las ventajas que tiene son bastante feas. Las ventajas. Y tú. King Jonun. Sin duda. Aunque sé que te llamas distinto. Pero me da igual. Él es King Jonun. Eh... Esto va a ser una mezcla un poco rara. Porque vamos a ver. Te explico. Antiexplosivos. Tu cuerpo incluye capas de relleno extra y placas protectoras que confiere un punto de blindaje. Blindaje es armadura. Un punto que en lugar de quitártelo a tu vida, se lo quitan a la armadura. Y entonces... Pierdes un punto menos de vida por cada ataque que te hacen. O sea, es bueno. Pero... Al final del juego, o a partir de la mitad del juego, hay un montón de enemigos que tienen armadura. Siempre, siempre es mejor coger triturador. Que lo que hace es... Tu ataque del cañón tritura el blindaje. Si lo trituras, el blindaje del enemigo se pierde. O un punto de blindaje, o los puntos que sean de blindaje. Y el resto de enemigos es como matar a un enemigo sin blindaje. Lo cual es facilísimo. Va a haber muchos más enemigos que soldados. O sea que, siempre joder al enemigo. Siempre. 100% de las veces. Aunque haga dos variantes distintas, anti-explosivos, no lo voy a coger nunca. Aunque... Podrías crear un tanque super grande con un montón de armadura con... Es mejor reventar la armadura al enemigo. 100% de las veces. Y ahora... Mary Grey. ¿Tú qué vas a ser? ¿Tú tienes cara? Hombre, el protocolo de combate no te queda mal. Por la... El pañuelo. Te da pinta de macarrilla y todo esto. Pero vas a ser médico, me parece a mí. Quiero empezar con un médico por ahora. Que siempre va a ser útil. Ya crearé... Luego crearé otro hacker. Que va a ser todo lo contrario. Y va a ser Nicolas Cage. Va a ser super hacker. Por algún motivo. Nicolas Cage. A lo mejor no me pegaba como hacker, pero... Ya se inventarán algún guión en producción, los de Hollywood. Para decir que de repente Nicolas Cage sabe hackear ordenadores. Lo cual no es creíble. No os voy a mentir. Pero bueno. Vídeo. Hola, comandante. El consejo que conocía ya no existe. Todos sus miembros han jurado lealtad a la administración Ardent. Con una excepción. Me alegra verle de nuevo. Desde su captura, he hecho lo posible por ayudar a la resistencia desde dentro. Pero... Fueron ellos quienes nos proporcionaron la información que permitió su reciente extracción. Ahora... Las fuerzas de la resistencia están algo... Desorganizadas. Si queremos derrotar a Adven y a sus amos alienígenas, Esto debe cambiar. Antes de que sea tarde. Lo que ve son informes clasificados de civiles desaparecidos en todo el mundo. Y son... Cada vez más. Sospechamos que han sido trasladados a un sitio secreto de Adven cercano. Aunque no sabemos el lugar exacto. El tiempo se agota, comandante. Necesitamos que asuma el mando de las operaciones de la resistencia a escala global. Contacte con las células locales y haga que vuelvan al redil. Encuentre este sitio secreto y clausúrelo. Salve el mundo. El tiempo vuela. Buena suerte, comandante. Gracias, Don Limpio. Que sigo pensando... Que lo más probable es que seas Sen. ¿Vale? ¿Tienes la misma voz que Sen? Vas a ser Sen. El auténtico Sen. El padre. Porque... Por algún motivo le han cambiado la voz al tío este. Con lo que la otra está bastante bien. Sen no le pega ni con cola. Pero gracias, Don Limpio. Sobre todo... Hoy usted y su tripulación han asestado otro serio golpe a los planes de los alienígenas, comandante. Gran trabajo. Gracias. Si todo lo que sea alabanzas bien recibidas, sobre todo... Para compensar el hecho de que estoy jugando en modo cobarde... Me han dado a Bill Murray. Como ingeniero. Lo cual apruebo. Con creces. Bill Murray. En plan... Cazafantasmas. Y... Vamos a excavar. O te digo más. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos. Excavar es bueno porque me va a dar recursos. Completar el laboratorio va a ser bueno porque voy a completar antes las... Investigaciones. Pero me va a sobrar tiempo de completar investigaciones. Nunca hemos tenido tiempo de plantearnos esa posibilidad. Sin embargo, debo creer que Valen sigue ahí. En alguna parte. No es de las que dejarían que el colapso de XCOM acabara con su investigación. Lo que tú digas. Bill Murray a cavar. A limpiar la base de los cazafantasmas. Y a dejarla como impoluta. Ahora, bien. ¿Qué tenemos por aquí? Dinero no tenemos. Eso es bueno. Pero cuando retire esto en 20 días tendremos dinero. Podría haber limpiado esta que hubiera tardado menos tiempo. Pero prefiero bajar primero un nivel. Que me abre un poco más de opciones para ver qué ventajas me dan por excavar. Ingenieros ya vendrán más. Por ahora el tiempo no... No vamos pegados de tiempo, no como otras veces. O sea que eso es bueno. Y qué más, qué más. Una cosa que voy a hacer. Que no he hecho todavía. Guardar partida. Y es ligeramente importante. Tengo 20.000 archivos como podéis ver. Campaña 3. Porque la que jugué yo por mi cuenta. Modo BB. Fantástico. Y así sé cuál es mi partida guardada de estas. Y vamos a explorar más. No tenemos muchas opciones. Tenemos una pista sobre el sitio secreto alienígena. Pero dependemos de la resistencia local para alcanzar la instalación. Deberíamos contactar con sus fuerzas en la región cuanto antes. Es la única forma de averiguar lo que se esconde detrás del llamado Proyecto Avatar. Esta misión no la vamos a hacer todavía. Pero la haré antes de lo que la hice la otra vez. Pero cuando la hagamos tendré muchas más cosas de lo que cuando hice la misión difícil la otra vez. Esos 125 suministros, no te voy a mentir, me vendrían bien. Pero anda mira, suministros gratis. Guay. La haremos con más cosas de la que lo hice. Porque ya digo, las investigaciones las hice en el orden totalmente aleatorio. Y el orden en el que investigas las cosas. Y sobre todo poderlas investigar más rápido con el laboratorio este. Es una gran diferencia. Grandísima diferencia. Por cierto, he empezado en Europa. No he empezado en... Es que el comienzo es al azar. Pero no te dejan elegirlo. Lo cual es un poco una lástima. Pero bueno. La otra vez empecé en África. La partida que jugué yo empecé en América. O sea que esto es totalmente al azar. Empiezo en Rusia. Lo cual es bueno. Y quiero esos dineros. Muchas gracias. 51 suministros. No son muchos. No te voy a mentir. Pero... Voy a ver qué puedo hacer con ello. A lo mejor me puedo comprar una barrita energética o algo. Tal vez. Para avanzar tendría que investigar datos. Pero quiero asegurarme de que no haya nada que deba construir. Construir artículos. ¿Puedo construir el botiquín? No recuerdo que me hubieras dado lo de construir el botiquín. Pero me viene bien. Así que un botiquín y ya nada más que estamos ahorrando para la jubilación. Seguramente habría ahorrado mucho tiempo en la reparación de los sistemas de la nave si hubiéramos... Empiezo en Japón. Bueno. Es China y Japón. Un cacho de China por lo menos. Pero... Pensaba que era Rusia. No sé por qué pensaba que empezaba aquí. No. Aquí empiezan los alienígenas. No sé por qué pensaba que empezaba aquí. No sé por qué pensaba que empezaba aquí. No sé por qué pensaba que empezaba aquí. No sé por qué pensaba aquí. No sé por qué pensaba aquí.